¿Cómo te llaman? Fernando Andil. ¿Cómo te llaman? Fer. ¿Cuál es para ti el mejor mix? Playa y colegas. ¿Un color, un disco y un libro? Verde, White Album de los Beatles y libro Mongo Blanco de mi amigo Carlos Párez. ¿Melocotón o fresa? Melocotón sin duda. ¿Cuál es tu plan perfecto? Ir al teatro, después ir a mi restaurante a cenar con mi familia, después que vengan colegas y después ir a un concierto. ¿Y el peor plan? Hacer todo eso rodando al día siguiente. ¿Algo de ti que sea totalmente predecible? Soy aburridamente puntual y no es nada práctico. ¿Algo que sea inimaginable? Que veo golf, es una marcianada que tengo. ¿Algo que te gusta hacer y nadie sabe? Dibujar y pintar. ¿Algo que te encantaría hacer pero se te da fatal? Cantar y bailar, me encantaría. ¿Tu canción favorita más inconfesable? Sin duda un año más, de Mecano. ¿Me la cantas? ¿Eres perfecto o perfectamente imperfecto? Soy maravillosamente imperfecto. Chau. Chau. Chau.